Hoy es domingo por la tarde Esta canción se llama Teardrop Y es de Massive Attack Voy a hacer mi propia versión Y está oscureciendo Y es el tema principal de Doctor House de la serie de televisión Así que, pues vamos a grabarla Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!